Jack y los fríjoles mágicos. Personajes. Jack, la madre, la esposa del gigante, el gigante. Había una vez un niño llamado Jack, que vivía con su pobre madre viuda en Inglaterra. Un gigante que comía personas había matado al padre de Jack muchos años atrás. El gigante había robado todas las posesiones de la familia, excepto por su vaca, Blanquita. Jack y su madre vivían de la leche que Blanquita producía. Hasta que una mañana... ¡Ni una gota! ¡Blanquita se secó! Si no tenemos leche para vender, no tendremos dinero suficiente para la comida. ¿Qué haremos, madre? Esperaba que no llegáramos a esto, pero tenemos que comer. Tendremos que vender a la viejita Blanquita. Más tarde ese día... ¿Hasta dónde te diriges esta mañana, jovencito? Estoy yendo al mercado a vender la vaca de la familia. Pero... ¿Puedes ahorrarte el viaje? Te cambio esa vieja vaca por estos... ¿Fríjoles? No son fríjoles comunes, son mágicos. Si los plantas esta noche, para la mañana habrá crecido hasta el cielo. ¿Te verás? Si lo que digo no es cierto, te devolveré tu vieja vaca. Al atardecer, Jack regresó a casa. Entonces, ¿cuánto te dieron por Blanquita? Nunca adivinarás. ¿Quince? ¿Veinte? No puede ser más de veinte. Algo mejor que eso. Cambié a la vieja Blanquita por estos fríjoles. ¿Fríjoles? ¿Cómo pudiste cambiar nuestra única vaca por cinco inútiles fríjoles? Pero madre, son mágicos. ¡Niño tonto! Yo te mostraré magia ya. Mira cómo desaparecen esos fríjoles. ¡No! Ahora vete a la cama. Esta noche no habrá cena y eso es gracias a ti. Pero mientras Jack y su madre dormían, sucedió algo verdaderamente mágico.